¿Qué me inspiró a tomar la decisión de ser sacerdote? En primer lugar fue Jesucristo y también el Padre Cecilio de los Santos, que era mi párroco en ese momento, y me invitó a las jornadas vocacionales. Cuando él me hizo esa invitación, pues yo no quise asistir en el momento. Yo le dije, Padre, yo quiero tener mis hijos, quiero tener una novia también, para luego casarme. Pero él siguió insistiendo también a algunas personas para que yo fuera a conocer el seminario. Yo fui a la jornada vocacional para conocer qué se realizaba allá y me quedé. O sea, fue tanto lo que me llamó la atención de la vida del seminario que me quedé. Por eso me identifico con el Evangelio de Juan en su capítulo 1, en el llamado de los primeros discípulos, cuando ellos les preguntan, Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús les responde, Ven y verás. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Así mismo pasó también conmigo. Yo fui, vi y me quedé. Quedé maravillado y hoy soy el joven más feliz del mundo, porque Cristo no quita nada y lo da todo. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote paciente, quiero ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.